Fedeval, a los besos con Juli Bartolomé en las playas de Mar del Plata. Fotos, revista Caras y Archivo. Un vídeo de Fedeval besándose con la actriz Juli Bartolomé en un boliche de Mar del Plata provocó la inevitable pregunta. ¿El actor tiene nueva novia? Sin embargo, tras la difusión de las imágenes cada uno de los protagonistas negó que exista un romance, pero hablaron de buena onda entre ellos. Y a juzgar por la foto que acompaña esta nota, aquel encuentro no fue el único en ese fin de semana. La revista Caras retrató a la parejita a los besos en la orilla del mar, cuando visitaron el parador Honovich. Junto a otros tres amigos, compartieron una carpa y se mostraron muy mimosos frente a todos. La verdad es que nunca estoy solo, pero la paso bien. Estoy muy bien soltero y es un momento en el que necesito estar así. Hace mucho tiempo que vivo relaciones muy expuestas y por primera vez estoy cuidando mi intimidad, que siento que durante mucho tiempo la descuidé. Había dicho la misma revista unas semanas antes sobre su situación sentimental. Después de la tarde de playa, Juli y sus amigos fueron a ver nuevamente juntos la obra que Frede dirige y protagoniza, junto a sus padres, Santiago Valle y Carmen Barbieri. Luego de la función, según detalla la publicación, el actor y la actriz se fueron en grupo a bailar, de allí surgió el vídeo a los besos en el boliche.